SAPNE es el servicio de atención a personas con necesidades especiales que ha puesto en marcha la universidad con el fin de entender y dar respuesta a las necesidades que les van surgiendo a alumnos con discapacidad, enfermedades crónicas, necesidades especiales. Una de las iniciativas que estamos llevando a cabo desde el servicio es la de crear un programa de acompañamiento entre pares que se llama Aprendemos Juntos en el que un compañero de un alumno con necesidad de educativo especial, discapacidad, enfermedad crónica que es atendido desde SAPNE es acompañado por un compañero suyo de su clase que le da un poco un seguimiento o un acompañamiento en su día a día. Al final son los que están más cerca de ellos y los que más pueden ver las necesidades que les van surgiendo tanto a nivel social como a nivel académico. Se trata de que aprendan juntos uno del otro y la verdad es que está teniendo resultados muy buenos en los alumnos que vemos que ya se están acompañando mutuamente. Un servicio como SAPNE es importante para los chicos que tienen necesidades especiales porque en el caso por ejemplo de mi hijo necesita tener un punto de referencia al que acudir cuando tiene un problema en la universidad, cuando encuentra una dificultad y tener un punto de referencia al que él puede ir, a los padres nos da una tranquilidad enorme y a él también le da la seguridad de que tiene un interlocutor en la universidad que le va a dedicar tiempo para ayudarle a resolver sus problemas. Qué importante que haya un sitio como SAPNE y que porque es muy importante el acompañamiento que tienen las personas con capacidades distintas que por ejemplo si tiene un problema motor pues nos ayudan y que nos ayudan en enterrarnos y que también están para lo que sea, para hablar, para que para llorar sea necesario y es un centro de mucha ayuda para nosotros.